Bienvenidos a The Gante Vlogs. Yo soy Luis. Yo soy Candy. Yo soy Luis. I'm Faith. Ok. Buenos días, amigos. Bienvenidos a un nuevo video. Esta es la continuación número dos del primer video que subimos al canal. Hoy nos encontramos en Rancho Palos Verdes, otro lugar de Palos Verdes Mountains. El destino es llegar al faro de luz, a la Lighthouse. El nombre oficial es Vincent Point Cliffs. Estos trails no tienen mucho de haberse abierto. Se abrieron por los millonarios de este lugar. Un dato curioso es que estas casas comienzan de un millón para arriba y puedes encontrar mansiones hasta de 10 y 15 millones de dólares. Como pueden ver, el camino está bastante cuidado, bastante organizado. Right now would be a great time to go get donuts and coffee and coffee. But since like we haven't. Do you drink coffee? No, but I can at least get hot chocolate. Yeah, that's good. Yeah, but it would be good to get hot chocolate and to also get donuts. I think it's a beautiful place and I think it's a great place to just chillax and let go of all of those emotions that are happening in your life and trying to just let them go. Son como las 7 y media de la mañana. Este lugar es muy bonito para venir a caminar también por la mañana. No sé si notaron cuando comenzamos a caminar. Había signos de que también aquí hay animales peligrosos como serpientes. Traten de mantenerse caminando siempre en el lugar donde se tiene que caminar. Even though I'm afraid of spiders, I just found a spiderweb right on those pinas. Look at the size of that spiderweb. That's massive. But it's a beautiful spiderweb. Para llegar a este lugar es muy fácil a los que somos locales. Simplemente agarren la avenida principal que se llama Hawthorne. Todo el rumbo hacia la playa. Es muy fácil llegar. No tiene ni un pierde. Ahí estacionamiento libre. Claro que si vienen más temprano encontrarán más espacio para poder estacionarse. Les recomendamos venir lo más temprano que se pueda. Nosotros hemos llegado el día de hoy a las 7 y media y está muy bonito el sol. Apenas acaba de salir y no está nada caliente. Y como miran, no hay mucha gente caminando. Y esta brisa del mar es muy perfecta para poder hacer esta caminata. Este lugar es divertido. Es un poco caliente en la mañana, pero por ahora el sol está saliendo. Así que es muy bonito. Pero puede ser mejor con la casa. Este lugar es muy adecuado para venir a correr. No es muy polvoso. Se recomienda que traigan agua. Estamos en pleno verano aquí en el sur de California. Y son las 7 y media de la mañana y ya se siente un poquito caliente. Aun que estamos cerca de la playa, un ladito de la playa, se siente la brisa. Pero ya se siente caliente. Si quieren traer sus buenos running shoes y su botella de agua. Buenos zapatos de correr. Si van a correr y para caminar, pues cómodos. Just remember to bring running shoes that you can wash. Todos los zapatos se pueden lavar el o. Estamos casi a punto de llegar al lugar donde está el parque. Donde está el faro. Si dice en español, ¿verdad? El faro. La casa de luz. Dice Lulu. Eso es Spanglish, yo creo. Pero es un ambiente tan tranquilo. Se respira naturaleza, se respira el olor a mar. De verdad es que para poder venir a tomar una morning walk, una caminata mañanera, un café, te relajas bastante. Por eso es que nos gustan tanto estos trails, estas caminatas. Porque de verdad que al contacto, al ponerte al contacto con la naturaleza es como que si vuelves a revivir. Algo que hemos hecho en el pasado, hemos traído desayuno para poder desayunar aquí. Hay muchos lugares, no sé si pueden notar en la parte de atrás. Hay mesas con sillas donde no puede venir y tranquilamente desayunar, ¿verdad? Este lugar es muy bonito en la mañana y también en la tarde cuando se mete el sol. Una de las cosas que hace diferente a este lugar de diferentes que hemos visitado es que este cuenta con un hermoso jardín. Lo interesante es que es mantenido y conservado por solo trabajo voluntario. Solo por aquellas personas que donan su tiempo y vienen y lo mantienen así tan lindo como está. Fue construido a finales de 1980 y ha pasado por diferentes remodelaciones. Pero al final, en el 2006, ha sido abierto al público y ojalá que puedan venir ustedes un día a visitarlo y darse cuenta del hermoso olor que despiden estas plantas. Una de las cosas que hace este lugar y bien especial es que en los meses de diciembre a abril se pueden ver las ballinas en el mar. Y dice la gente que si se mira bien bonito. Aquí a mis espaldas es el lugar donde existe un pequeño museo. Desafortunadamente, como es muy temprano, está cerrado. Pero este museo tiene un poquito más de historia de este lugar. Y aquí pueden apreciar en la noche. Aquí hay una vista muy bonita porque prenden todas estas cosas que están aquí arriba. Esta es la entrada del museo. Aquí se encuentra la oficina para poder entrar al museo. Y estos son los horarios para poder venir y visitar el museo. Para los visitantes están bienvenidos de 10 am a 5 pm. Esta caminata se puede hacer en aproximadamente unos 40 minutos. La distancia es aproximadamente de 1.5 millas. Y creo que no es mucho. Y creo que no es mucho. La distancia se puede hacer en buen momento! Y ya está! www.cru��.com Ya está, ya está. En un momento secos marítimos. En un momento que entregamos la estación del museo. Ok chicos, ustedes saben que este lugar es un lugar público y aquí son las reglas porque necesitamos seguirlo para mantener este lugar bien y clean. Remember that my favorite thing is to collect rocks, a special rock to remind me of the place I have to go to. So come with me to collect a rock. Bueno pues hemos llegado al lugar donde queríamos enseñarles que es la Lighthouse y una pequeña historia de la Lighthouse es que miren, este lugar por lo general durante todo el año siempre hay demasiada neblina y mucha capa marina. Entonces la Lighthouse ayuda bastante a que los barcos no choquen en el cliff o que se acerquen demasiado a las rocas, entonces la luz de la Lighthouse ayuda bastante. Y se puede entrar a la Lighthouse Candy si, cada segundo sábado del mes la Lighthouse abre sus puertas para que uno pueda llegar y ver y subir hasta arriba. Tiene un pequeño costo, no es bastante grande, es muy accesible, así es de que ponganlo en su calendario y igual vamos a dejar la información aquí abajo en la caja de información y vengan a disfrutar, traigan su sandwich, traigan su lunch y vienen y disfrutan la vista y entran a la Lighthouse. Hemos llegado a la parte final del día de hoy 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 en el final de nuestro video, esperamos que les haya gustado. Si no tienen planes para este fin de semana les invitamos a que vengan a visitar la Lighthouse de Palos Verdes. Sí, y los dirigentes a este lugar están en la descripción abajo. No olviden de suscribirse a nuestro canal y darle un gran like. Nos vemos luego, aligators. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!